Mujeres de diversos sectores, incluyendo amas de casas, estudiantes, pescadoras, campesinas, educadoras, profesionales de la salud, entre otras, se reunieron en el Congreso Departamental Derecho y Protagonismo de la Mujer, celebrado en Bilwi y contó con el acompañamiento de la compañera Gladys del Socorro Holmes Pérez, viceministra del Ministerio de la Mujer. Es abordar con las participantes, las protagonistas, o vamos a decirle congresistas, que son hombres y mujeres, el tema de los avances de las mujeres en Derecho en 45-19 y cuáles son los desafíos que tenemos para seguir trabajando en función de garantizar los derechos. Durante el evento se discutieron temas cruciales sobre los derechos y el protagonismo de la mujer, destacando los logros alcanzados y los desafíos superados. Destacar que nosotras las mujeres somos guerreras, somos fuertes, y gracias a esa fortaleza que tenemos es que somos madres de un hogar digno, de un hogar de ejemplo. La mujer es la parte medular de nuestro hogar. Viendo, analizando, cómo la mujer ha venido en las diferentes fases de la revolución, en las diferentes fases de la lucha diaria para sacar adelante a nuestra familia. Gracias al compromiso del gobierno, las mujeres se han empoderado en diversos ámbitos y se vienen apropiando de las leyes que las respaldan, fortaleciendo su papel en la sociedad. Visibilizar que las mujeres en este espacio se encuentran empoderadas de sus derechos, como protagonistas, como sujetas de derechos, conscientes de que la revolución, comandante Daniela, compañera Rosario, han venido garantizando estos derechos. Desde Bill Wee, para Crónica TN8, informó Elvin González.